El Rolls-Pence dejó en claro que no subirá de división hasta ganar su cuarto cinturón Welter, esto, para enfrentar en un futuro cercano al campeón de la OMB, Terence Caroufort. No subiré hasta que obtenga el cuarto cinturón, dijo en una entrevista en T-Pivot Podcast. De igual manera, señaló que obtendrá su tercer cinturón venciendo al cubano Jordan y su gas, por lo que solo le quedará obtener el que tiene en su poder Caroufort. Oh, definitivamente, argumentó. Como le he estado diciendo a la gente, obtendré el tercer cinturón con gas. Solo queda más cinturón por conseguir. Cada cinturón que obtuve, se lo quité a alguien, añadió. Cabe recordar, que Spence ha buscado enfrentar a Terence, pero por una u otra razón nunca se ha dado ese acercamiento, para que ambos se suban al río. Spence aseguró que, ahora es más probable enfrentar a Crawford, ya que actualmente esa gente libre cree que ahora puede ser a menos complicado poder aterrizar esa pelea, ya que no subirá de división hasta ganar su cuarto cinturón Welter. No fue mi primer pensamiento, dijo a D.A.Z.N. Boxing Show. Hablando con mi manager, con la gente con la que está tratando ahora, creo que es mucho más fácil que se haga. Veremos qué pasa después de lo de Ugas. Si tengo tres cinturones. Mucha gente, quiere que diga esto y lo otro, pero la prueba está en lo que estoy haciendo. Estoy en camino de pelear por mi tercer cinturón, vamos a poner algo sobre la mesa, para poder enfrentarnos por ese cuarto cinturón, sentenció.